Es un gusto y un placer saludarlos en esta tu sección, la noticia del día. Mi nombre es Jennifer Sánchez Martínez y con toda la información comenzamos. Y empezando en Acuña, en la Feria de la Mariposa Monarca, la Administración Municipal premió a los ganadores de seis concursos en la colaboración de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila y CIMA. Y en nuestra capital, el alcalde José María Frausto Siller entregó la remodelación de baños, regaderas y vestidores en la Central de Servicios del Municipio de Saltillo, destacando la importancia del bienestar de los trabajadores para mantener la ciudad limpia. En la región laguna, el alcalde de Torreón, el licenciado Román Alberto Cepeda González, fue reconocido durante la Cumbre Internacional de Hábitat de América Latina y el Caribe por su compromiso en la acción climática municipal. En Monclova, Infac, la empresa japonesa, anunció un proyecto de expansión en su planta de Monclova que generará 320 empleos directos. Y en nuestra ciudad vecina fue todo un éxito la iniciativa de Pinta tu Raya, encabezada por Ana Lucía Cavazos a través del TIP Ramos Arispe, Fundación RCG y Nuevas Opciones de Vida AC, para concientizar a la población sobre la eliminación de la violencia de género. Y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2023 a Dafne Valeria Quintero, reconocimiento otorgado por segundo año consecutivo en la modalidad Atleta Absoluto. Por otro lado, en la sesión ordinaria de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, rindió homenaje al maestro Eloy Cercero Sandoval, autor del mural en honor a Miguel Ramos Arispe. Y no menos importante, continúan en Monclova con las jornadas de sensibilización del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, encabezada por la jornada del magistrado presidente de la Sala Civil y Familiar César Saucedo, el magistrado presidente de la Sala Regional Carlos de Lara, el magistrado Iván Garza, el magistrado de la Sala Regional Ulises Hernández y la licenciada Marcela Castañeda, director del Instituto Especializado Judicial del Poder de Justicia del Estado. Y fue un gusto que nos acompañaras con toda la información de la noticia del día. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como atiempo.tv para mantenerte siempre bien informado e informada.